¿Sabías que tomar un par de minutos de descanso aumenta la productividad de los colaboradores hasta en un 7%? Yo soy May Maldonado y este es el Newsletter de la Semana. En la actualidad, los profesionales de cualquier área deben ser partícipes de la digitalización, se vuelven más competitivos y tienen más habilidades que resaltar. En el blog de la semana de RHTV te traemos las 5 herramientas digitales que todo profesional de recursos humanos debe manejar. ¿Sabías que las empresas que están aplicando políticas de gestión en diversidad, género, inclusión e integración lo usan como recurso para una buena estrategia de negocio y les está funcionando? ¿Sabes si tu empresa lo hace? Como cada semana, Pay nos comparte este interesante artículo, Diversidad, Inclusión e Integración, que sabemos que será de gran utilidad. El término Hablemos de Compliance está enfocado a la supervisión del cumplimiento de toda normativa, lo cual permite una mejor dirección y el crecimiento de las organizaciones. Te invitamos este próximo lunes, 24 de febrero, al programa Hablemos de Compliance, el cual es conducido por Arturo del Castillo, líder de la práctica de investigaciones financieras y disputas de Crol México, el cual presenta el tema ¿Qué es el Compliance? Tendrá como invitado especial a Diego Sierra, socio de Bonwobeseran Sierra y presidente del Comité de Anticorrupción de la ICC. Recuerda, este 24 de febrero a las 10 de la mañana, tiempo del Centro de México. Inscríbete, estará increíble. ¿Te gustaría que tu marca apareciera en uno de nuestros videos semanales, newsletter, mail marketing o redes sociales, con la finalidad de transmitir tu mensaje a nuestra amplia comunidad de profesionales de recursos humanos en México y parte de Latinoamérica? No dudes y ponte en contacto. Toda esta información la podrás encontrar en la caja de descripción. Si te gustó el video, no te olvides de regalarnos un like, dejarnos tu comentario y comparte con tus colaboradores. Yo soy Maday Maldonado y nos vemos en el siguiente newsletter.